Pues a nosotros nos están tocando, ¿cuándo sería visto una rebelión del Poder Judicial? En contra del Ejecutivo, en la historia, nunca. O sea, era el Ejecutivo el poder de los poderes, los ministros, todos subordinados, toda la Corte. Solamente yo creo que con el gobierno, sí, de la República Restaurada, con Lerdo y con Juárez. Y eso de la huelga, está bien, porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. Entonces ahora, si el Poder Judicial está en huelga y en vez de 15 días tardan un mes o dos meses, ganamos. Porque podemos hacer, aquí, les puedo probar, de cuántos casos de libertad otorgan a delincuentes, jueces y magistrados. Por eso sí hace falta una reforma al Poder Judicial, una reforma al Poder Judicial. Y no deben de enojarse conmigo, yo no engañé a nadie. Acuérdense de que nosotros llegamos aquí porque la gente quería un cambio. Y es lo que estamos haciendo, nada más. No dijimos, va a ser más de lo mismo. No. Cuando cerré campaña en el Estado Azteca, dije de que iba a ser una transformación pacífica, pero igual de profunda como le fue la independencia, la reforma, la revolución. Porque íbamos a arrancar de raíz el régimen de injusticias, de corrupción y de privilegios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!